Para mis Sol Libra, si vemos mis Libra, bueno primero se hace una eclipse arriba de ustedes que se va a hacer el 25 de marzo, que es una eclipse lunar penumbral que anuncia el fin de un ciclo emocional, aquí ya está ese vídeo, pueden buscar y se da con el nodo sur, o sea, son cosas que quedan atrás para ustedes, en esta oportunidad el eclipse se hace en su signo opuesto que es Aries, entonces el cambio va derechito hacia ustedes por ese punto de la cruz cardinal del zodíaco y les dice que de reflejo tienen que ver nuevas acciones, para todos es un nuevo emprendimiento, para ustedes debe quedar atrás una visión de cómo se vive la rutina diaria, que es la casa 3, cómo me comunico en la rutina diaria, con quién hablo en la rutina diaria, a quién tengo al lado en la rutina diaria, esa rutina diaria y esa comunicación diaria tiene que quedar atrás, que es justo el nodo sur actuando en la casa 3, que es la casa de la comunicación, y dice que debes mirar y debes alcanzar hacia un inicio en una nueva filosofía de vida, un nuevo emprendimiento, pero ese emprendimiento está basado en la comunicación, que es con las personas que te rodean, una nueva forma de mirar tu entorno y de comunicar, entonces bueno, puede ser que haya mudanzas, puede ser que conozcan una pareja nueva, o que conozcan a alguien por medio de primos y relaciones, y definitivamente hay un ciclo que comienza para todos ustedes con respecto a los hermanos, los que los tengan, o las parejas, esos que estén muy cercanos a ustedes, tu regente que es la bella Venus estará impactando a Plutón y a Neptuno, y bueno, es una Venus que toca la casa 8 y la casa 9 en Aries, así que estarás luchando con fuerza por cosas de amor, por cosas de dinero, y súper sumergida en un mundo de intereses, que pueden tener que ver no solo con el mundo económico, sino también con el mundo de una nueva visión y una nueva filosofía de vida. Creo que hay una gran energía de mudanza y de cambios en esa área, pero son cosas nuevas, así que mi gente bella de Libra, muy buena suerte para todos ustedes, lo cierto es que la casa 3 rige a los hermanos, rige la rutina diaria y la comunicación, y ahí hay un nuevo destino para ti, puedes ser muy próspero, puedes ser muy próspero, escríbeme aquí cuál es esa nueva visión y ese cambio en tu rutina diaria o en tu comunicación, que quedó atrás, buena suerte en este cambio de destino, que desde ya lo estás sintiendo por reflejo de los Aries, pero desde antes, desde el 25 de marzo, ya en un eclipse directo en tu mundo emocional. Buena suerte para mi gente bella de Libra. Si quieres una consulta astral conmigo, que yo personalmente lea y estudie tu mapa astral y te lo explique, puedes ir a mi website miratusestrellas.com y visitar el botón tienda, ahí están todas las consultas astrales que ofrecemos. Si debo informarte que en este momento, para adquirir una cita, podría haber un tiempo de espera superior a 6 meses. Si necesitas una consulta astral de emergencia, la única opción que tenemos es la consulta astral express, que esta se haría en los próximos 7 días después de tu compra, en horarios extremos o muy temprano en la mañana o al final del día. miratusestrellas.com, botón tienda.